Hola a todos y bienvenidos a un obvio de Jack Show En esta ocasión vamos a tener este partidazo Que va a ser contra nuestro compañero Omar Granciano Hi Y vamos a ver que tal nos va Ahorita ya me ganaste Tienes que presumirlo al mundo Si la verdad es que yo le gané 4-1 Pero dice que Era porque sus jugadores no corrían Cómo se veis así A ver ahora si viene el trasero duelo de titanes Osea como Osea que No en la cabeza No A ver Ando así medio Muy desesperadito Tranquilo Si 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 ¡Ay, mi corazón! ¡Es tremendo! ¡Una entrada fantástica que termine en corner! ¡Chido! ¡Se lamentan los jugadores ya la reventaron! ¡No, mano! ¡Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a regresar! ¡Tiro como 20 meses antes! ¡No! 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 ¡Mare que eso! ¡BOOM! ¡Uy! ¡No! ¡Uf! ¡Ince medio! ¡Hija de gombre! ¡Ole! ¡Toma! ¡Uy, no, mano! ¡No! ¡Uy, no, mano! ¡Ay, no, mano! ¡No! Esto va en serio, ¿verdad? ¡Ey! Va muy, muy en serio No puedo dejar el... ¡Ajá! Ahora sí que... ¡Oh, mal! ¡No, sos con! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que se viene... Se viene una tormenta oscura para mí Ahora sí que güey, ahora sí que, a poco si muero ¿A que no salió yo? ¿A que no me esperas? ¿A que no me esperas? Chale Eso sí ya tiene que estar Güey, tiene que ser una pesadilla esto ¿Eso qué? Yo ni lo toqué Déjase, no lo toqué ¡Ah! ¡No, no! ¡Henche güero! Está más no moreno que tu hermano No, no, no ¡Ay, no más! Ah, que bueno que la desviaste, perro. No hay manche. ¿Cuándo es una suerte, desgraciado? Que no me bañé. Ah, no, pues se lo explica todo. Yo ya llevo como tres veces que me bañé en el día. ¿Qué se pasa de la danza haciendo con él? Ah, que asqueroso está, sí. Voy a dejar que se junte otra vez todo el cochambre para que tenga suerte. Buah, qué mal le pegaste a mí. Y cuando vaya por la calle me digan, miren, ahí va el cochambre, que nunca pierde FIFA. ¿Por qué ustedes chiles? No, bueno. No, bueno. ¿Por qué no se frenó? Uy. David Silva. Lo tiene Sergio Aguero. David Silva. Y el que es un gol. Gabriel Jesús. Atentos a Danilo. Buen balón en el segundo palo. No, amigo, no. No, amigo, no. No, amigo, no. Ni siquiera. Tengo hambre. Ah, es porque no tienes tus cranks? Ey. Ahí. Si ya no tengo una. Uy, no. Luego si les hablas como negros, pues menos. Pues sí, los desgraciados tienen que obedecerle. Yo soy un dios criatura tonta. Lo hace muy bien para quedarse con la pelota. No, bueno. Uy. Se mete muy bien y le pase para quitarlo. Vale, ¿qué es eso? ¿Por qué no lo pasa el imbécil? Ya. Y la defensa termina con el peligro. Falta del City. Tiro libre para el oponente. Uy, no. Que uy, ¿no? Y es para ti. Yo la verdad nunca vi nada, Keiner. Para que te miento. No, amigo, no sé qué me pasa ahorita. Neta. Nah. No, wey. No. Mis jugadores no corren, wey. Wey. Te pasas delante. Qué imbécil. ¿Por qué me barré ahí? ¿Por qué me barré ahí? ¿Por qué me barré ahí? ¡Oh! Manuto de jeta. Mmm. Si le pegaba mejor con la frente, Fernando estaría agitando el gol. Hey. La chola bonito. No, bueno. Ahí está güero. Te sacaron la pelota y dejaron viendo estrellita. Quítate. Quítate. Ya güey. Ya güey. Sí güey. Juan mata. A ver si me desespero. Voy a estar desesperado. No, no. 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 Yo estoy haciendo cosquillas en el Anastasio Una desesperación Míralo, míralo Ay, creo que me lastime mi páncreas Sin tanto coraje Oh, no mames Si la notabas me va el día que estaba grabando Y me voy como el gay que soy ¿Matiz? No Otra buena pelota, un compañero Hoy está iluminado ¡Mestariado! ¡Los manos! ¡Maldito! A ver... Pero no estoy de rojo, profe Ah, no, perdón, no estoy negro Pero antes de empezar ya tiene su arbitraje Pero antes de empezar ya tiene su arbitraje Ya tiene todo listo para el complemento ¡Ah! ¡Ve! ¡Eso que... Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no se empezó ¿Qué? ¿Ni una tarjetita? ¡No, mano! ¿Qué me empujas como qué? ¿Que fuéramos iguales, hijo? De uno en uno, carnal De uno en uno Para todos tengo ¡Ay! 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 ¿Por qué? ¡Ee! ¡Ee! Antonio Valencia Llega cortando bien y recupera Tss.. Tsk Cafeza Vanilo Como el de la tele ¡Se sesca y se ve a peligro! Hay manito negro, déjame pasar Ah, no me llevo así contigo, ¿eh? Ok, miren, ni siquiera... No sirve de nada quejarse. ¡Ah, no, ma! ¡Qué estúpidamente le pegaste! Estúpidamente. La tiene Sergio Agüero. De Bruyne. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Ahí está una más de David Silva, espectacular! No, no. Me avisa, eso ya es jodería del juego, ya. El juego está contra mí en esos páginas. ¿Cómo es posible que no le pego? Todo lo que he dicho en mi vida, amigo. Esa pelota por el costado. ¡Rash! ¡Rash! Juan mata. Lleva la pelota... No, no me mates. ¿Qué es? Este woman. De Bruyne. Gabriel Jesús. No lo deja pasar, se queda con la pelota... No, pues ni idea. Mis jugadores no se mueven bien. ¡Ahí está la pelota que tira! Renuncio como director técnico. Ah. No quiero dirigir a estos mediocres bonos para nada. Sigue con el balón, Mixtarian. Oiga, profe, pero ni usted ni se ha quedado en la universidad. Cállate, lo sigo. Ni siquiera comú su carrera, profe. Que te calles. Diez vueltas a la cancha. Diez vueltas a la cancha, o te despido antes de que yo deje el club. No, bueno. No. No. Ay, por qué... No, bueno. Otra vez la cagaste, pinche negro. Vamos a más... No, mano. Amigo, ¿qué me pasa? Tengo todo el power, ¿ok? Un poco de... ¡Ah! Y me la hechido en el pechito. No, bueno. Ya, 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 ya me lo hice. ¡Ah! ¡Quién cobra el tiro de... ¡¡Y para eso están los porteros para tapar esas pelotas! Comódense. Gran anticipo para evitar oportunamente la barrida. Danilo. Doña. Lo audiente... Forcehma en Xbox cuprock. ¡Qué pena! Force sl looks Per Princeton... ¡Rascribed, Gal Rap! Perdón si estoy más callado, pero... ...ando concentrado. ¡ES LA PRIMERA VEZ QUE LE VOY GANAR NA53 imbécil. Oye si esto casi ni hemos hablado. Estamos muy serios en esta ocasión. De hecho, la primera vez que nos tomamos algo en serio. Por más seria que me quiera tomar este partido, no me responde. Eso que es. No, bueno. No lo sé señorita. Pues si. ¿Por qué ahí? Ni siquiera te dije que la pasarás ahí. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Ahí llega el apoyo del atacante. No, amigo. No, amigo. Ay, ¿por qué la regresas? ¿Por qué no la pasas bien? No, amigo. No, amigo. Lo tiene Sergio Aguero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. No, amigo. No, amigo. No, amigo. No, amigo. Mi tarea eres. Creo que sí ya te desesperaste, ¿no? No, amigo. no el jugador y quizás tenga una de bruyne este david merece tanto a brillante de gea quien quiere que te diga hermano si esta considerado uno de los mejores alquero del mundo una vez mas marito este se abre paso ve las pelotas se va afuera nomas la verdad que hizo todo lo que pudo pero con la cabeza esta vez no pudo ser el técnico que quiere modificar el trámite de este partido también el marcador por eso se viene el nombre de refresco a la cancha marito apenas y nos podemos escuchar el momento que esta viviendo este partido definitivamente ni un solo pase tiene al necho lindo el ambiente, lindo el espectaculo yo creo que asi no mano no mano la chola es bonita que quiere gol desde el corner un cambio que seguramente esta diseñado para aguantar el resultado se lamentan los jugadores ya la reventaron se viene el bombazo no bueno si me enojo mucho no ay no mano no si si sabía sabía posicion adelantada danilo transporta la pelota zona de ataque si no carnal no carnal no carnal lo que hay es que hay adios piña por favor un minuto por favor agreguen un minuto ya no puede ser posible que vayas ganado no tres minutos ya se termino Eres un maldito Eres un maldito ¡Pum! ¡Ah, nomás! ¿Te adivina quién es campeón? ¿Quién te ganó, perro? ¿Quién? Voy a llorar Nomás, está grabadito, qué chido Está bien amigo, te lo reconozco Muy buen juego, muy buen partido ¡Sí! Tenemos una racha de 20.000 a 2 A 2 No hay 40.000 ¡Mira, mira, mira, mira! Una vez preguntaste, ¿cuándo me voy a ver? Ahí está puesto ¡Uy! ¡Ey! No, eso no se puede quedar así amigo ¿Cómo hago? ¡Yo me estoy deprimiendo otra vez! ¡Jajaja! Ahora vamos a jugar con mi hijo ¡Jajaja! ¡Ya no! ¡Jajaja! 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 Si ven que es buen partido, denle like, suscríbanse, compartan Es que en serio, es la primera vez que... No, bueno, es la segunda vez que le gano a este... A este amigo, pero... ¡Muuh! ¡Muuh! El primero no lo grabé Esta es la primera que grabé y... ¡Mira! ¡Que me fue bien! Ah, pero a ver, ahorita la revancha a ver si es cierto A ver si es cierto ¡Uy! ¡Jajaja! Un saludo Un saludo